Y tras la pausa retomamos con más información agropecuaria. Es momento de actualizar la información de los mercados, en particular del mercado de haciendas. El precio de los ganados volvió a bajar en una pulsada en la que la industria logró nuevamente posicionar los valores por debajo de la expectativa de los productores. De este modo se registró una baja en la mayoría de las categorías vacunas, con un novillo gordo que se ubicó en los 3 dólares con 24 centavos por kilo. Este nuevo escenario de precios generó que se dificultara la concreción de negocios ante la disconformidad de los productores. De todos modos, algunos operadores del sector entienden que los valores se mantienen a niveles aceptables. Para quienes piensan de este modo, lo que sucede es que el sector se acostumbró a recibir valores muy elevados que llegaron incluso a los 3 dólares con 80 centavos en su momento. Según Alejandro Dutra, ese momento de mercado quedó atrás, pues se trató de una coyuntura muy particular que escapa de la realidad del mercado ganadero. Ampliamos la información. Tratamos con un precio que ya se ha mantenido, ha tenido algún altibajo. Hoy se maneja 3.25 hasta 3.30 por lo que son novillos, 3.05, 3.10 de la vaca. Entradas dispares, hay plantas comprando para la semana después de Navidad y otras plantas ya para enero. Creo que la gente ya ha acomodado mucho el tema del campo, se ha acomodado el tema económico, ha solucionado lo que fueron rentas, y nada más, creo que por ahora vamos a ir con tranquilidad hasta el fin de año. No creo que haya grandes altibajos en cuanto a valores. ¿El clima viene ayudando? El clima sin duda es un papel fundamental porque la verdad que tenemos mucho ganado por suerte en Uruguay, y un millón y dos hectáreas menos, y la mejor calidad de campo. Creo que el clima está haciendo posible justamente la cantidad de ganado que tenemos. ¿Para cuándo se podría pensar en una recuperación de los valores? Hablando justamente del año 2014. Sí, 2014 creo que recuperación no que estabilice, yo creo que este eje de 3.25, 3.30, algún centavo más, creo que es sano que todas las partes ganen, y bueno, aquella sensación que daba de la industria, que ellos estaban diciendo que no podían trabajar a valores de 3.80, porque se perdía plata. Creo que lo interesante es que todos justamente ganen plata en el sector y que sea un negocio a largo plazo.